La zorra de Terraplén Es una zorra y pata, pero es que más consuñosa Que a mí me fue más chapa Dejo un perro narizón y lo puse con el rata Y en vez de ladrar la zorra, lo que hace es cuidar la casa Que perro tan sinvergüenza, iré caigar en la raza Y no pude ver, y no pude ver La zorra del Terraplén Y este es el son, y este es el son El perrito narizón Y no pude ver, y no pude ver La zorra del Terraplén Y este es el son, y este es el son El perrito narizón De cazar ese animal No pierdo las esperanzas Si la llaman en Terraplén Eso va a ser su desgracia Porque la voy a amarrar De la pata de una mata Para que la gente sepan La zorra cayó en la trampa Que iba regando la fama Por donde quiera que pasa Aunque ella es más peligrosa Con las uñas que una gata Y en la mina del Guaneado La zorra con su sandanza Allá se comió el pichón Hermano en la paraulada La hacienda la deja sola Y el gato viejo no canta Y no pude ver, y no pude ver La zorra del Terraplén Y este es el son, y este es el son El perrito narizón Y no pude ver, y no pude ver La zorra del Terraplén Y este es el son, y este es el son El perrito narizón Y no pude ver, y no pude ver La zorra del Terraplén Y este es el son, y este es el son El perrito narizón Y no pude ver, y no pude ver